Decile adiós para siempre a la humedad y las manchas en la pared con el sistema de placas Tauroc. En general pinto Néstor Re y Asciansi 416, teléfono 02355 1555 0115. Bueno, básicamente, como hablábamos frente a Cámara, que gracias a Dios Juan nos dejó una vara bastante alta de todo lo que es el tema de la organización y el servicio. La verdad que el hospital hoy por hoy está muy bien plantado en la zona y más que nada los desafíos que tenemos acá es seguir con el mismo pensamiento y el mismo alineamiento que teníamos y mejorando los servicios, ¿no? Tanto, o sea, a la vez de ginecología, cirugía, traumatología, mejorando el servicio día a día y el área de clínica, obviamente, que en este caso sería lo mío, que soy médico clínico. Y bueno, como te digo, tenemos, por ejemplo, un área nueva que estamos reformando, que es el ala de pediatría, que la verdad que si Dios quiere y nos ayuda y todo va bien, también a mediados de año o a fin de año tendríamos que estar terminándolo, ¿sí? Pero la verdad que los alineamientos son parecidos a los que veníamos para seguir una misma línea y muy contentos, digamos, con esto, con esta nueva etapa. Háblenos de usted, para que la gente conozca un poco más del profesional y del hombre que conduce los destinos de la salud pública del partido. Bueno, mirá, yo soy tipo sencillo, te diré, tengo una familia, mi señora es pediatra, también trabaja en el hospital, dos hijos, chiquito, uno de tres años, perdón, sí, tres años y una nena de un año. Vinimos los dos de junín, mi mujer es colombiana, ella es pediatra y yo soy clínico. La verdad que arrancamos acá, vinimos a vivir en el año 2017, yo vine ya trabajando previamente en el área de terapia intensiva, trabajé un año, venía a hacer guardias y en el año 2017 arranqué lo que es la jefatura de terapia intensiva. Ahí estuve todo hasta el 2019, en el cual después, bueno, llegó este ofrecimiento y en conjunto con Juan, a partir de mitad de año, empezamos a hacer una transición, la verdad, bastante ordenada y muy buena y que eso me permitió a mí, hoy por hoy, agarrar o arrancar esta etapa con mayor tranquilidad y sobre todo que yo ya manejo lo que es el área de clínica también, aparte de eso, entonces el conocimiento que tengo en el hospital es bastante amplio y la verdad que muy cómodo. Un detalle que no es menor, usted asume la nueva gestión hospitalaria al ritmo que en lo político sucede lo mismo, con otra particularidad, bueno, vienen siguiendo una línea parecida, cada uno le va a imprimir sus sellos, ¿qué ha pedido Sabatarelli en ese sentido? Bueno, Sabatarelli, obviamente el mismo alineamiento, la misma propuesta profesional y obviamente siempre pensando en la comunidad, el pedido fundamental es, uno puede tener muchos avances en la medicina, en la parte que es tecnología, pero si no tiene una mirada en la sociedad, no nos conduce a nada, entonces nos pidió énfasis en eso y bueno, obviamente nosotros también vamos de la mano pidiendo otras mejoras y otros avances, digamos acá en el hospital, como ser, por ejemplo, el área de hemodiálisis, que es un área que queremos implementar y bueno, cayó muy bien en la parte del gobierno y lo estamos analizando junto con los arquitectos y viendo la posibilidad de a corto plazo empezar a arrancar con eso. El hospital concentra las mayores especialidades, etc., una cuestión obvia, de todas maneras el último tramo de la gestión anterior fue la descentralización, inclusive con la inauguración de la sala de rayos en Granada, una en marcha en Germania, ¿qué va a pasar con esto, con Iriarte y el resto de las localidades? Bueno, la verdad que con mi compañera, que es la doctora Marisa Fawes, que es la subsecretaria de Salud, estamos coordinando también todos estos pueblos que vos acabaste de decir y tratando de, obviamente, llevar lo que es la tecnología y la mejor capacitación y médicos disponibles y todo lo que sea en el área de salud y tratando de avanzar también con los pueblos que son los que dependen del partido. Cerrando, termina la época estival y arranca realmente el año en cuanto a actividad, además más allá que en salud nunca se debe parar, no se puede parar. ¿Qué viene para la primera mitad del año en materia de salud u hospital? Bueno, la primera materia, lo que primero vamos a hacer, lo que te comenté al principio, fue que es mejorar el área de pediatría, o sea, agrandar y mejorar la comodidad, porque, como vos bien decís, mejora el tema de las afecciones respiratorias en esta etapa, pero nosotros nos tenemos que preparar para la época más cruda, que es la parte invernal, entonces estamos mejorando el tema de la habitacional, mejoras de habitaciones, camas y obviamente la tecnología también, que hace poco, un par de meses recibimos lo que es el concentrador de alto flujo para el área de pediatría, que, bueno, eso va a ayudar mucho en la parte invernal, ¿verdad? La más completa línea para patios y jardines este verano está en Comfort Hogar. Como siempre, con las mejores posibilidades de pago en Iacianzi y Golan de General Pinto.